Para mí es grato estar aquí, poder reconocer este esfuerzo de Coparmex y decir que aspiro que esta alianza que se está dando en este momento pueda tener como resultado que muchos hombres, mujeres que estamos aquí presentes hagamos realidad nuestros sueños, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ser impetuosos y poder desarrollar lo que pensamos y lo que queremos generar. Coparmex Acapulco reconoce el trabajo del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores y del Presidente Municipal Evodio Velázquez Aguirre, agradeciéndoles la inclusión en diferentes consejos consultivos y comisiones de trabajo para avanzar hacia nuestro gran objetivo, hacer de Guerrero una economía más fuerte, más dinámica y con más oportunidades de bienestar para los guerrerenses.